Di María, lo le dieron para que tenga de todos lados, creo que alguien haya dicho algo bueno. ¿Qué se equivocó? Que se paró como un extremo izquierdo muy cerrado con dos líneas de 4 o 4 o 5 que había. Estático, muy parado ahí, se la daban, no tenían otra que devolverla para atrás. Oscar, él además necesita espacio para romperlo. No llegaba con sorpresa porque no tenía espacio. ¿Dónde brilla él? Cuando le dan espacio y salen esos contragolpes por ahí. Ahora, cuando está paradito así, pones a Di María, poné al que quieras parado ahí, lo único que va a hacer es recibir la guía. Pero ¿sabés cuál es la idea, Dani? Perdóname.